¡Suscríbete! La comediante Dalia Goodman llega a nuestra ciudad para presentar Tengo cosas para hacer La cita será este jueves a las 20.30 en la sala de Luz y Fuerza Y se trata de un show contado por una mina normal Con un cuerpo normal que le pasan cosas normales Y eso la hace diferente En este espectáculo Dalia cuenta en voz alta Ese diálogo interno que tiene permanentemente con ella misma Y comparte en el escenario todo su delirio Habla de su vida acelerada Los estándares de la vida perfectos pero imposibles de alcanzar La culpa, la relación con su cuerpo Y el complejo y apasionado vínculo con su madre Y su hija La experiencia de ser mujer Y esa lista interminable de cosas que quiere hacer ¡Termine! ¡Más hace Pipito! ¡Más hace Pipito! El reconocido grupo Los Tabaleros Llegan a Tribus Club de Arte para adelantar su nuevo disco Caramelos de Felicidad El show tendrá lugar este sábado desde la hora 21 Los Tabaleros arrancan su gira nacional Anticipando su nuevo trabajo de estudio El cual se podrá disfrutar en la segunda mitad del año Así se preparan para visitar Rosario, Santa Fe y Córdoba Y deleitar a su público Con las canciones que próximamente harán bailar al país La banda emerge del folclore con la potencia del punk y del rock Y reinventan el género con una propuesta potente y desbordante Que huye a los encasillamientos porque solo cumple una regla El puro disfrute Dime que me sienta vivo